Hola, joven. Lo habrás escuchado de otros con anterioridad. En esta vida, si quieres progresar, tienes que estudiar, trabajar duro, esforzarte, sacrificarte. Pero yo te digo, si realmente quieres ser alguien en esta vida, nada te va a llevar tan lejos como un buen braguetazo. Así es, así es. El saber hacer uso en el momento adecuado y con la persona indicada de esa joya que tienes entre las piernas, puede ser la clave de tu éxito. El saber dónde meterla y cuándo meterla, eso es una virtud rarísima, excepcional. Yo la poseo. Yo la poseo agradecido, le quedo, a mi difunto padre, que en su lecho de muerte, ya moribundo, me dio uno de los mejores consejos que nunca he recibido. Hijo, me susurró al oído, nunca te la casques al despertar, por si luego surge una oportunidad mejor durante el día. Marginal Media, en su afán de servirte, te trae un top 10 de algunas de las 10 mejores posibilidades para braguetazo hoy día existentes en el planeta. Pero antes de mostrártela, quiero que tú me cuentes cómo sería el braguetazo ideal para ti. ¿Cómo sería, descríbeme, esa mujer perfecta, ideal, merecedora de tu braguetazo sublime? O descríbenos el momento, el momento perfecto, o danos algún consejo para cómo dar ese braguetazo ideal. Algo, algo, algo que nos muestre que la fuerza está contigo, que tú estás en control de esa espada del Obi-Wan que no ve. Y no que la espada te controle a ti, ¿verdad? Bueno, pues, por supuesto, invito a este reto de la búsqueda del santo grial del braguetazo ideal a mi grupo, a mi propia tribu de latinos marginados. Los Sin Fronteras, los Sin Fronteras, el clan de los Chupacamas, de los Buscafama, de los Buscafama. Latinos vencidos, jamás serán unidos. Latinos. Esta americana nació en una de las familias más ricas del planeta y morirá rica. Es la propietaria de la mayor compañía de caramelos del mundo. Y ya ves que se ha puesto de ellos hasta arriba. Pasamos de ella y vamos a por otra. Esta, esta es la persona más rica del país donde yo vivo. Australia. Oigo sobre ella un día sí y otro también. Y yo te voy a hacer un favor, de verdad, y no contarte absolutamente nada, porque lo que se oye de ella es como lo que se ve. La siguiente. Bueno, esta hay que sacarla porque no solo es la persona más rica de Francia, sino que es la mujer más rica del mundo. No es tu abuela, pero te gustaría que lo fuese para ver si heredabas de ella lo mismo que ella heredó de su padre, el Imperio L'Oreal, la mayor compañía de cosméticos del planeta. ¿Braguetazo? Se me está escondiendo. Una de las mayores diseñadoras de moda del mundo. No solo es rica por la marca Versace, también es propietaria de una cadena de hoteles de lujo, de joyas, hasta ha diseñado coches. El diseño de la cara, bueno, ya es otra cosa. Por favor, esto comienza a parecerse un top de los horrores. Esto no es chiste. A esta mujer, su ex marido, le dijo que le gustaban los felinos grandes y ella se propuso parecerse a uno. Consecuencia, divorcio. Pero oye, mira, que como acuerdo del divorcio, sacó un pago de dos billones y medio de dólares más otros cien milloncejos anuales durante trece años. Así que, oye, mira, hay que ir, no te pongas piquiminiqui y si hay que hacer un esfuerzo, se hace. Quieto, parado ahí, un momentito, porque esta es la hija de su padre, el magnate de los negocios americanos, Donald Trump. Y ella, pues nada, se entretiene diseñando zapatos y bolsitos, pero mírala, mírala, por favor, qué pechonalidad. Braguetazo, braguetazo. Bueno, 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 parece que finalmente vamos entrando en faena. Mírala esta, mírala, mírala que para eso se hacen esas fotos, para que la veas. Española, además, hija de Amancio Ortega, un hombre que vale 62 mil millones, el dueño y creador de Inditex, que controla marcas como Zara, Maximo Duty, vamos, el sheriff de los trapitos. Y su hija, 28 años, lo tiene todito, todito, vamos, que por tener, tiene hasta gusto por los caballos, y en esa que se ha ido a casar con una estrella ecuestre. Así que por ahí, se nos ha desperdiciado un poco. Bueno, vamos con las tres mejores que te he preparado para ti. Esta, esta, atención, porque a lo mejor no te parece tanta belleza, pero yo te aseguro que esta mujer vale su peso en oro. Esta no es ni hija predilecta, ni heredera, ni viuda. Esta es la mujer más rica del planeta dentro de la categoría de las que se hicieron a sí misma, que empezaron sin nada. Su historia, si te la cuento, es realmente para quitarse el sombrero. Pero como tú no estás aquí para quitarte el sombrero, sino para bajarte la bragueta, pues vamos con la siguiente. Esta mujer es una caja de sorpresas. Una mujer, ya veréis, que tiene como mil caras. Y no solo eso, sino que en unas fotos parece tener más tetas, en otras menos, no sabes a qué atenerte. Tampoco se sabe lo rica que es. Modelo, actriz, siempre metida en el mundo de la moda, las causas filantrópicas, nació ya rica, fue el ojito derecho de su abuelo. En fin, rica, joven, guapa y todavía soltera. Posibilidad de braguetazo definitivo. ¡Holy, holy, holy shit! ¡Mírala, mírala! La número uno, la hija del magnáter Richard Branson. Vamos, que ya nació rica. Esta mujer tiene un doctorado en medicina, que por supuesto no necesita ejercer, pero ideal para ayudarte a recuperar después de cada pérdida. Vuelvo, porque lo vas a necesitar. Esta mujer se pasa la vida haciendo caridad. Y es que ya se ve, nació para eso, esa ternura, esa generosidad. Vamos, tan generosa es, que acaba de anunciar que va a tener mellizos. Y no son míos. Si tú quieres el contacto directo de Hollis, no tienes más que pinchar en cualquiera de los enlaces de esta bola de pendejos, y pedirles que te dejen saltar la cola, porque ellos ya están a la espera. Y bueno, aquí me despido yo. No os perdáis en dos días el vídeo a continuación de Luis Peñín, que es el que viene tras este, porque vamos, como aparezca él con su peluca, pues también está el chico de braguetazo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!